Ay, corazoncito Oye, corazonerito No te pongas a llorar Porque aunque tú hagas sufrido Nada que lo remediarás No te pongas apliquito Para tanto no será La pena no vale un cariño Muy buena que ha de estar Es que un cariño No vale la pena Por un cariño Nunca hay que llorar Es que un cariño Te ha pagado mal Otro cariño Te consolará Oye, corazonerito No te pongas a llorar Porque aunque tú hagas sufrido Nada que lo remediarás No te pongas apliquito Para tanto no será La pena no vale un cariño Por muy buena que ha de estar Es que un cariño Es que un cariño No vale la pena Por un cariño Nunca hay que llorar Es que un cariño Te ha pagado mal Otro cariño Te controlará Subele Tic, 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 tic Ándale chato Tic, 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 tic Gracias por ver el video.